Mi casa yo creo que es muy elocuente, habla mucho de quién soy. Mi casa todavía está tratando de hablar un poco de quién soy. Yo creo que la casa siempre es un reflejo de la personalidad de cada uno. Yo creo que el espacio donde vives es lo que vas comprando durante toda tu vida, es el espacio donde estás más cómodo y representa tu personalidad totalmente. Creo que es un reflejo muy directo y muy sincero de quién soy. Mi casa refleja lo que soy, es una persona transparente, es un lugar que no oculta nada de lo que es. Dice más de mi esposa que de mí, mi esposa está mucho más encargada de eso, pero sí hay espacios en los que yo, donde hay una personalidad más impresa de mí. Mi casa ha cambiado mucho a través de los años, dependiendo de mi momento y dependiendo de con quién la comparto. Pues está tratando de hablar de mí, ahí voy, ya casi lo logro.